La pelota de Pepe va a venir a Jueves. Va por el año de 25 años, se puede dejar que la pena ver Matías Jueves de Reyes. Se para asegurar de que la... Oye, el Jueves, hay que salir ahora. El Jueves, hay que salir ahora. El Jueves, hay que salir ahora. El Jueves, hay que ir a la pelota de Reyes. Muy dolorido de la pelota de Reyes. Podría haber un cambio en 12 minutos. Muy dolorido de la pelota de Reyes. Tomó una medida hace poco tiempo, ya unos par de meses, donde prohiben el negocio y aparece el socio.